Y ya está con nosotros Roberto Tinoco. Roberto Tinoco, muchas gracias. Pues no hay mejor cosa que la vieja escuela, ¿no? Estuvo bien. O sea, golpe la sangre entra. Pero bueno, este... A ver, ya trajiste... ¿Cuántos moles hay aquí? ¿Cómo se hace cada uno? Cuéntanos del mole. Trajimos cinco variedades de mole. Y esto es una variedad sumamente pequeña. Tú tienes cuatro porque la producción aquí, Rosy, no te quiso dar... Yo tengo aquí, yo tengo los cinco. Tenemos cinco moles, cinco diferentes salsas. Bueno, es que te puedo decir de Rosy por las fallas. Pero bueno, no hablemos de Rosy, no vamos a hablar de lo que tenemos el día de hoy. Traje cinco de las variedades de moles que podemos encontrar en el restaurante. El mole es la salsa madre, la más importante en la cocina mexicana, ¿no? Pues están los moles, están los adobos, están... ¿Cuál es la diferencia entre un mole y un adobo? Entre un mole y un adobo. Es la verdad que me parece fundamental. La pregunta. Generalmente para un mole tuestas los ingredientes. Y para un adobo puedes no tostarlos, puedes nada más sofreírlos, hacer como un stir fry y así con eso. Pero para los moles sí hay que darle cierto tueste a los ingredientes, a los chiles, a las semillas, a ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la explicación. Yo tengo en cuenta desde el CCH que decían el adobo. Y el adobo. Y cuando llegaba, todo el mundo cantaba, adobo, la calle en que nos vimos. Y así, ¿no? Está padre. Ahora los delincuentes se llaman el tortas, el jamón. El tortas. El adobo es bonito. Sí, sí. El adobo te da clase, te da clase. Pero bueno, el mole hay muchísimos, ¿no? Siendo Puebla, siendo Oaxaca, los que más sobresalen por sus moles, ¿no? En Oaxaca se divide por regiones, ¿no? Cada región de Oaxaca tiene su propio mole, el amarillito, el coloradito, esto, el otro, el manchamanteles. En Puebla tenemos el poblano. Y aquí les traje también otro mole, que también son los pipianes. Hay pipianes blancos que son a base de piñón, hay pipianes verdes que son a base de tomatilla. ¿Es justo este verde? Perdón, es el verde. Pero el mole, ¿por qué es pipián? El pipián se dice porque es a base principal de semillas, ¿no? Que en el caso del blanco es piñón. No, perdón. ¿Este es tomatillo verde? Es tomatillo, es tomatillo, sí. El tomatillo, a diferencia del tomate verde, es más ácido, es como más tierno, por así decirlo. Pero el tomate verde es tomate... ¿Y cuál es el tomatillo? El tomatillo es como el verde, o sea, antes de que esté maduro el tomate, pues, es el tomatillo. Es más ácido, es más pequeño, más ácido. Ok. Verdecillo, verdecillo, bonito. Está buenísimo. No, es en serio, es en serio. Pica poquito, pica poquito. Vamos a empezar, vamos a empezar por el primero de todos. ¿Cuál, cuál es? Sí, identifica, bueno, el verde es el pipián. Este va a ser de... Eso es te lo voy a deber, porque sí. Sí, dice Jairo que lo mata literal, entonces... Está buenísimo, pica poquito. Vamos a probar. Pica un poquito, pero bien. Este es un pipián a base de chile manzano, ¿vale? Nosotros le ponemos un poco de chile manzano, que en otras partes le llaman chile perón, bla, bla, bla. Tiene muchos nombres el chile manzano. Este va a base de pepita verde y tomatillo, ¿vale? ¿Este de qué parte de México es? Este, el pipián verde, nosotros lo adoptamos como parte de Michoacán, porque le pusimos un poco de chile manzano. Y el chile manzano es chile perón, que se le conoce allá, es un chile muy famoso en la región de Michoacán, regiones hermosas. Es el más picoso, ¿no? De los que traemos, sí, de los que traemos, sí. Después vamos a movernos, el más oscuro de los que tienen ustedes, es el mole zarzamora. Va a base de uno de los moles, a Gabriela se lo servimos sin pollo, sin nada, puesto que no come pollo, no come vegetariana. Está probando la salsa. Si ustedes tienen algo que tiene como enchilada, ese que tiene enchilada es el mole de Jico, de Jico, Veracruz. Este mole es un mole dulce, tiene toleridades un poco más oscuras, porque sus semillas, todos sus ingresos se tuestan un poco de más, ¿vale? Contiene chocolate. Ojo, no todos los moles, en caso de los piscines, pueden contener chocolate. El poblano regularmente lleva... El poblano tiene chocolate. Y el oaxaqueño. El oaxaqueño también, mole oaxaqueño. Pero no todos los moles, como les digo, deben contener mole. No es un ingrediente principal de chocolate dentro de la elaboración de los moles, ¿no? Entonces, ¿esto es de zarzamora? El que sigue, primero es el mole de Jico. Luego tenemos, como dices tú, Tamara, es que ya se hizo una paleta de colores espectacular. El que tiene la enchilada es el mole de Jico. Luego, ese que estás apuntando tú, ese es el mole de zarzamora. Está bonísimo. Usamos la base de mole de Jico y le ponemos un poco de zarzamora, lo cual le da un poco de... Más dulce. Más dulce, una acidez bastante rica. Se ve como si no la pasa. Sí, es delicioso. Es delicioso. Después, el más claro de todos es un mole de plátano. Solamente lleva chile pasilla, pero lleva la combinación de dos plátanos, plátano macho y plátano tabasco. Este, como tal, es como más del sureste, pegándola a la región de Guatemala y todo eso, pero es delicioso igual. Este mole de plátano combinándolo con cerdo es buenísimo. Está buenísimo. Es buenísimo. También tenemos el mole poblano, que yo creo que es el mole más famoso de todos. Sí. ¿No? Este es un, generalmente, es un mole más dulce, pero ya este es como el mole más complejo, el más elaborado, porque lleva muchas semillas, muchas, este, ingredientes ahí. Por ejemplo, le llegan a poner pan dulce para la consistencia... ¿Este sí lleva chocolate? Este también lleva chocolate, sí. Ese es como el emblema de los moles. ¿Cuántos ingredientes son? Uf, chorromila, ¿no? Sí, es como chorromila, la enésima potencia. Sí, son muchos, muchos ingredientes, ¿no? ¿Cuántos se tardan en hacer un mole? O sea, si hay que dejarlo... Sí, es que hay que dejarlo reposar, hay que darle como su tiempo al mole, ¿no? Si lo apresuras, el mole sí es una de esas salsas que hay que dejar que se sazonen, que se concentre, ¿no? O sea, servirte un mole, como se dice aquí, coloquialmente, como agua de calzón, pues mejor, mejor cómprate uno de latita y no hagas nada, ¿no? Aparte, es súper padre, porque ya muchos restaurantes, por ejemplo, en Puebla, puedes ir a uno de los mejores restaurantes en Puebla, que se llama El Moral de los Poblanos, y ya te venden su mole para que te lo lleves a tu casa, ¿no? He visto varios restaurantes en Puebla, por ejemplo, Casa Reina, El Moral de los Poblanos, por decir algunos, que te venden estos moles para que te los lleves. En caso de testal, todavía seguimos trabajando, nuestras producciones son muy pequeñas, pero más adelante, a lo mejor, podemos ofrecerlo para llevar. Pero aún así, aunque en muchos lugares te ofrecen el mole para que te lo lleves, no sabe igual como en los restaurantes. ¿A qué se debe ese toque? Es que, bueno, las cosas, cuando te las recién sirven, pues saben muy bien. Pero el mole tiene esa característica como ciertos platillos que cuando lo recalientas va agarrando más sabor. Sí se hace un poco más, más este, como si se denso, más pesado, pero si tú le agregas un poco de consomé de pollo lo puedes aligerar, aligerar, perdón, y sigue estando buenísimo. Ahora, ahorita dijiste que este mole más claro puede llevar cerdo. Los demás, ¿no? ¿O solo tiene que ser pollo? No, no, no. Lo puedes combinar hasta con pavo, con pollo, con pato, he visto que combinan el mole poblano. El pipián también lo puedes combinar con cerdo, ¿no? Si te quieres ver más extravagante. un pato al orange con mole. Bueno, ya pato al orange estás implicando una preparación que lleva una salsa, ¿no? Entonces, ya ponerle mole a un pato al orange. su preparación, pues lo glasean con algún cierto ¿no conviene combinar dos tipos de salsa? No, no, no. Yo creo que para que puedas comer un buen pato tiene que, un buen pato con un buen mole, el pato se tiene que sellar nada más o hornearlo y combinarlo con la salsa. Oye, la bebé. Y ya que está extasiado con la conversación. No sabes, no es que yo odio el mole, no me gusta el mole. No, no puede ser. ¿Cómo? Si te encanta Oaxaca. Pero no me gusta el mole, nada más el de Oaxaca y eso cuando voy para allá, pero no, el mole no. Oye, Roberto, ¿y la bebida, la misma bebida queda con los cinco tipos de mole o cada mole lleva una bebida? No, qué padre que dices eso, para los moles oscuros, los marrones, los cafés, sí, a lo mejor un tinto de un buen cuerpo. Sí, sobre todo con este, porque es muy nuevo que se ponga el vino con el mole, ¿o no? Pero no te recomiendo que te fueras. Seguramente era la chela. Sí. En los pueblos es con chela. O mezcal, ¿no? O mezcal, pero digamos, es que luego se trató así con chela. Hay que chela algo más. En Oaxaca le pones, es comer el mole con mezcal. Con mezcal, sí. Sí. Pero bueno, sí, ya que se está desarrollando toda la cultura de los vinos aquí en México, que vino, el vino mexicano, lo está vendiendo muy bien, el mexicano está aprendiendo a tomar vino y a maridarlo con las cosas que se hacen en México. Yo no te diría, no, pues tómate estos moles con un cinfandel o con un pinot noir. Necesitas algo con más cuerpo, algún ensamble más robusto, pero bueno, aunque me llame que se ría, pero es la verdad, ¿no? Qué elegante, y aparte los vinos mexicanos le van muy bien a los moles, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? Los ensambles de los vinos mexicanos están hechos como un poco a la onda de la cocina mexicana, ¿no? Vamos a echarle un poquito de esto, como que son muy ortodoxos los ensambles mexicanos. Y para el verde, por ejemplo, el pipián verde, un verdejo, un verdejo español, esta uva verdejo va muy bien para notas como vegetales, cosas así, a lo mejor pudiera pegar ahí, me lo imagino bastante bien. Y con bolillo. Ah, pero por supuesto también. ¿Y con el de plátano? Igual, yo creo que un tinto, un tinto, aquí hace lo mejor un vino rosado, un vino rosado, tal vez un ediolo, un este... ¿A ti te gusta el vino rosado? No, No, siempre me gusta el sello. Es muy bueno, ¿no? Sí, orden temporada de calor, el vino rosado es delicioso. Y aparte, a ti que te gusta irte de citas, pues, acá románticamente. Ay, qué lindo. Pero la gente puede ir a testar, pide su plato, y ustedes nos recomiendan. Una recomendación a Doc. Miyagi sabe. Y tú le das un vino bien rosado. ¿Eh? Tú le das un vino bien rosado, pues, o sea. No, le damos el vino rosado, muy bien atemperado. A ver, ¿te debe de comer algo antes del mole, o es demasiado pesado? Porque mucha gente piensa que si tomes sopa y arrocito, y luego el mole va a acabar. Va con arroz, ¿no? El mole generalmente va con arroz. Nosotros, como lo servimos en testales, acompañado de un poco de plátano macho frito. Pero, bueno, si vas a comer, por ejemplo, un plato como es el mole, que sí es pesado, sí, como dice Jairo, yo no como el pipián, porque sí, es muy explosivo en mi estomaguito. Entonces, a lo mejor no comer una crema, a lo mejor acompañado de alguna sopa ligera, como un caldo. Un consomé de pollo. Un consomécito de pollo, una sopa de poro, una sopa de pasta, pero a base de jitomate y caldo de pollo, no una crema, o a lo mejor una ensaladita, algo que sea más liviano. Más ligero. Pero postre sí se vale. El postre siempre hay lugar para el postre. Porque además el mesal son increíbles los postres. Oye, ¿es cierto esto que antes de comer mole hay que echarse un mezcalino, un tequilita, no? Pues, para que todo sepa mejor. Un percherón de mezcal, carnal. Un percherón. Deja de buscar la excusa. Tú tómate. Dice que va matando la grasa. Sí, lo comprobamos ahora en sabores polanco. Sí corta la grasa, ¿no? Estuvo muy padre. Sí, ¿te aliviana entonces? Sí. Y estaba, ya cuando estábamos recogiendo el stand, estaban los chicos estos de mezcal de Oaxaca, bueno, servían tragos bastante pesados, muy buenos. Muy buenos, dice. Mi estimado Roberto, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué padre. La verdad, no conozco ningún lugar donde hay tal variedad de moles. No, pues. Porque es muy raro. Aquí en la ciudad. Generalmente la gente se va por el mole poblano. ¿Qué es el clásico? Como que no se atreven a explorar un poco más, pero hay muchísimo, hay muchísimo. Hay grandes libros de cocina mexicana donde les explican de peapa cómo hacer mole. No tengan miedo a hacer un mole. No solamente se vayan al supermercado a comprar moles, atrévanse a hacer mole y van a ver, el resultado es muy diferente. La verdad es que es, es una maravilla. No puedo decir cuál fue el que más me gustó. Yo sí, ¿cómo se llamaba ese? El más de Salsamora. De Salsamora. Por favor, vayan a testar la prueba. El verde sabe enchilada, está buenísimo también. Sabe enchilada, sí. Y bueno, por ejemplo, el mole. El rojo sabe bulubu. Ya no digas eso, porque luego nos meten problemas. No, este, el mole, el pipián verde, los servimos en los desayunos también como enchiladas, como chilaquiles. Al igual que el mole jico, también en la mañana como enchiladas. Muy bueno. Muchas gracias, Roberto. A ustedes recuerden seguirnos en las redes sociales del restaurante, arroba RTestal en Twitter. Me pueden seguir a mí personalmente si quieren, Roberto, guión bajo T-I-L-O. Aquí llegamos a echarlos contra gangsters, de verdad, gracias por la, por el favor de su atención. Gracias, Gabriela Saz. Muchas gracias. Los espero en el teatro el martes y nos escuchamos aquí el jueves. Gracias, Roberto. A ustedes, nos esperamos en testaña. Gracias, Tamara. Nos vemos el otro jueves. Vámonos, Jairo Calixto. Pues ya, ya estuvo ya este mole, ya con los días en el. Ya, qué rico. Ya no hagan nada en la casa, por favor. Me amarran cuando llegue, por Dios. Hasta aquí llegamos a echarlos contra cáncer, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy José Luis Guzmán, que tengan muy buena noche. Besos, Ana. Vámonos. Ahí se ven.